No tenemos suficiente con que el mundo esté lleno de gente tránsfoga, con que se mate constantemente a la gente de nuestro grupo, con la violencia que tenemos que sufrir día a día, cada una en la suya, pero siempre por lo mismo, por ser nosotres, con que nos lo pongan complicado y que los pasos con los que avanzamos sean muy pequeños, tan pequeños y lleguen tarde para muchos. Parece que no tenéis suficiente con la guerra que nos dan, que montáis una guerra dentro de la gente que deberíamos ser equipo. Os ponéis a dar gritos de batalla contra el enemigo, pero dejando de lado a la gente que se va cayendo por el camino, o incluso tirándola. Lucháis contra quienes no os lo ponen difícil, pero se lo ponéis difícil a gente que estaba a vuestro lado, a vuestres hermanes, a gente que necesita vuestra ayuda, a gente que deja de tener un sitio porque se lo quitáis, porque destrozáis su espacio seguro. ¿Y para qué? ¿Qué conseguís si cuando acabe esta guerra ya no queda gente, si quemáis un espacio que era para todes? ¿En qué os convertís si en vez de defender a les vuestres atacáis, como si no fuera suficiente con la gente de fuera? Recibimos hostias por todas partes, y por un lugar que se supone que tenemos, nos echan de ahí y se olvidan de nosotres. Y eso solo en el mejor de los casos. Porque muchos de vosotres esperáis para lanzaros al cuello de gente que es compañera de batalla. Tened un poco de cabeza y dejad las armas a un lado, mirad la mierda que estáis haciendo, sed conscientes de lo que sucede. Porque sé que somos personas, y como tal tenemos diferencias, pero es que os importa más vuestro orgullo que las vidas que os rodean. Y si esta lucha nos sirve para crear un lugar para cada una de nuestras vidas, para que estemos mejor, no sirve de nada ni tiene razón de ser. Gracias. Gracias.